Hola, bienvenidos al canal y hoy os traigo esta casita. Esta casita me la ha dado mi prima Carla, así que muchas gracias Carla. Ella se la había comprado para su conejito, pero al final no le ha servido y me la ha cedido. Por dentro tiene un cojincito así mullidito, pero como mi cobaya se hace pipí, pues lo he puesto todo de pañal, por si se hace pipí que no me manche nada. Por eso en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo la pongo en la jaula, cómo limpio la jaula y os voy a hablar un poco de mi cobaya. Y bueno, a quien le interese comprarla que sepa que está en Shane y que os dejo el ID del artículo por aquí arriba. Vamos a empezar limpiando la jaula de la cobaya. Me gustaría deciros que las cobayas son animalitos muy sucios, ya que la jaula la limpia hace dos días y ya está así de sucia. Así que quien quiera una cobaya que sepa que va a tener que limpiar mucho. Esto con una caja que tenía las Converse le hice una casita y él poco a poco pues le ha ido rollendo todo y se ha hecho la puerta más grande. Bueno, ahora voy a empezar a limpiar, pero primero tengo que sacar a la cobaya a la jaula. Y a él no le gusta salir de su jaula, así que lo que suelo hacer es que lo soborno con un poquito de comida y así ya entra muy rápido. Hoy lo he sobornado con un poquito de zanahoria deshidratada, se la he metido ahí dentro y él ya solito se mete. Bueno, le cerramos la tapita y ahora ya me lo llevo lejos. Ahora sí quito los frascos de arriba que lo único que tengo es pienso y chuches. Ahora levanto una sola pasquete a jaula y quito la parte de arriba para limpiar mucho más fácil. Antes de empezar a limpiar el suelo a jaula lo que hago es que retiro aquí unos juguetitos que tiene de madera. Ahora sí retiro todo lo que hay dentro, como piedras y todo lo que había en la caja esta. Que la caja ya la voy a tirar porque dentro de nada se le hunde el techo. Retiro todo el cuenquito con pienso, con le queda y algunas cositas que tengo más dentro. Ahora sí cojo un papelito y arrastro toda la suciedad que hay para acumularla toda. Y así recogerla mucho más fácil. Lo que veis así de color marrón al fondo de la jaula es el pipi de la cobaya. Que cuando se queda sequito se queda de ese color. Y seguimos limpiando restos. Ahora sí para limpiar estas manchas tan feas les echo un poquito de vinagre de limpieza. Y lo que hace es como que empieza a burbujear y eso hace que se quite el pipi súper fácil. Echa un poquito por toda la base la jaula porque estaba bastante sucia. Esto ya es después de haber retirado el vinagre de limpieza. Seco un poquito para que no se quede nada húmedo y se queden mal las patitas de la cobaya. Ya que el vinagre es bastante ácido. Y ahora paso un papelito para secar todo. Y ahora que está todo limpito voy a poner la casita nueva. Que yo tenía pensado ponerla en una esquinita para que así tenga más espacio y no ocupe mucho. Ahora lo que hago es poner esta cajita de plástico que la tengo para no desperdiciar el no. Ya que él siempre lo tira. Así que pongo la enera encima y así no me tira todo el no. Y ahora pongo un pedrolo dentro para evitar que lo mueva todo el rato. Y ahora os voy a contar una cosa. Antes al coco le encantaba hacer pipi caca en el lecho de papel. Pero no sé por qué dejó de hacerlo y le tuve de comprar los pañales comerciales. Y son los que ahora uso. Me gustaría más usar los de papel ya que es más cómodo y más bueno para el medio ambiente. Pero el señorito prefiere los pañales. Así que pues nada le pongo los pañales. Ahora le vuelvo a poner piedras porque si no mueve todo. Él siempre quiere poner la jaula a su gusto pero va a ser que no. Ahora le dejo por aquí sus juguetitos que tampoco les hace mucho caso pero bueno. Y aquí estoy un poco indecisa con la cabaña porque primero la muevo, pruebo los juguetes, después no me convence. Miro los juguetes, donde encajan, todo malo. Y al final me decido pues por poner la cabaña como antes porque prefiero ver si la cobaya está adentro pues es la bien. Ahora traigo su comedero de zanahorias que no se ha acabado el pienso esta noche, se lo puse ayer y no se ha acabado. Pero bueno, lo dejo aquí por si se lo quiere comer esta noche. Y ahora me gustaría contaros algunas cositas del coco. Coco es una cobaya adoptada ya que una amiga de mi madre compró una cobaya para sus hijos y se ve que venía preñada. Así que nos dio al coco. Mi cobaya nació el 8 de septiembre y a mí me la dieron el 14 de octubre en el año 2021. Que en septiembre ya cumple dos años. Pero bueno, seguimos con la jaula ya que ya pongo la parte de arriba. Y había tenido un problema ya que ahí tengo un mordedor y la casita lo tapaba. Entonces lo he tenido de desatar porque está con un nudo muy duro y he estado ahí un rato peleándome con el mordedor para intentar soltarlo porque no se soltaba. Y pues nada, estoy ahí un ratito intentando desatar el nudo que no se desataba. De mientras que desato el nudo os puedo seguir contando cosas del coco. Os puedo contar que el primer día que vino estuve en una jaula de hámster súper pequeña que tenía que medía unos 20 centímetros cuadrados o así. Muy poquito. Y estuvo ahí durante un mes. Entonces al final le hice un cambio a un tupper que tenía. Y pues ese tupper, ¿qué pasa? Que era también muy pequeño y al final compramos esta jaula. Ahora procedo a poner el tarro del pienso. Ahora pongo uno de unos snacks que tengo. Y por último el de unos pétalos de flores. Y aquí los pongo bien porque soy una perfección esta para estas cosas. Ahora pongo un tarro con fruta deshidratada. Y cojo esta cucharita medidora para echarle el pienso y la coloco ahí. Después cojo esta libreta que es la guía para tener una cobaya. Para cuando dejo al coco a alguien pues le doy el librito y así lo sabe cuidar. Ahora intento poner este soporte pero veo que no puedo y pues al final lo acabo quitando y guardándolo. Y una cosa, las más importantes y no es la que más, es que tengan heno las 24 horas. Ya que necesitan una fricción constante los dientes para desgastarlos y que no les crezcan demasiado. Ya que no nos olvidemos que a las cobayas nunca le dejan de crecer los dientes. Así que nada, estaba metiendo aquí el heno que es como lo que queda el heno. Que son las hierbas más cortitas, quedaban esas. Así que tampoco he podido meter demasiado. Porque si no el coco me lo tira todo y se caga y se mea encima. Así que supongo que dentro de un rato le tendré que echar más heno. Y pues nada, que le pongo aquí la heno y listo. La heno va con unos enganches que lo ato ahora al barrote y queda súper bien. Que por cierto tengo que ir a comprar heno porque me queda súper poco. Ahora sí, con mi cobaya le vamos a enseñar la nueva distribución. Vamos a acercar la cámara. Bueno, lo primero que hace es fijarse en la casita. Pero no le acaba de convencer. Y como no, rápidamente se va a comer algo. Bueno, Coco, si te lo piensas mucho, yo solo digo que hay alguien interesado en tu casita, ¿eh? Y no es por usarlo como casita precisamente, es por usarlo como juguete. Bueno, al final, como siempre, toca sobornarlo. Y finalmente entra. Le ha gustado mucho la casita. Ahora ya que hace un rato que he dejado de hacer el vídeo, sigue dentro y está acurrucadito. Así que esta casita ha sido una maravilla para mi cobaya ya que le encanta. Le quitamos el soborno para que no me haga luego más destrozos. Muchas gracias por haber visto el vídeo entero y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.